Me da vergüenza Con mis amigos De que a mis años Por amor me vean llorar Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Le di mil cosas Le di mil besos Y en uno de ellos Mi vida le entregué Le hice estrofas Le hice versos Porque en sus brazos Poeta me sentí Que el sufrimiento Me está matando Estoy llorando Desde el día en que la perdí Me da vergüenza Con mis amigos De que a mis años Por amor me vean llorar Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Estoy llorando Estoy llorando Como un cobarde Y hasta presiento Que llorando he de morir La vida entera Varia por verla Para quererla Igual o más que ayer Al fin y al cabo Me sobra llanto Para llorarla Si la vuelvo a perder Lo he de morir Pero no puedo Junuu Volverla Pero no puedo Si la vuelvo a perder No puedo No puedo Pero no puedo Que no puedo extincto 자기 Así Enf